El amor entre Rafael Caro Quintero y Diana Espinosa pareciera ser la historia de cualquier pareja, pero no lo es. Uno de los narcos más buscados por el gobierno de Estados Unidos encontró el amor a un preso. A pesar de estar privado de la libertad, encontró la forma de conocer a Diana Espinosa Aguilar luego de verla por primera vez en la televisión. En 2010, fue coronada reina de belleza de la cárcel donde los dos estaban recluidos. Diana Espinosa fue detenida en 2008 con su entonces pareja, acusados de tráfico de drogas. Caro Quintero, fundador del extinto cartel de Guadalajara, purgaba una pena de 40 años, acusado del asesinato de un exagente de la Drug Enforcement Administration, DEA. A finales de octubre de 2010, el narcotraficante la vio en la televisión en el concurso de belleza de la cárcel de Puente Grande, Jalisco. A sus 39 años, Diana Espinosa había sido la ganadora, entonces Caro Quintero buscó la manera de conocerla. La periodista Anabel Hernández reveló que el capo conoció a la exreina de belleza gracias a la conductora de un programa de música grupera. La persona que contactó a Caro Quintero con Diana Espinosa llevaba bandas musicales a las cárceles de hombres y de mujeres. En una entrevista para Anabel Hernández, ella contó que la conductora los presentó y así comenzó su relación. Cuando ella sale de prisión, en 2011, sigue visitando a Caro Quintero, deciden tener un hijo y empiezan a hacer planes para formar una familia. Diana Espinosa reconoció que la soledad de la cárcel los acercó. Me doy cuenta de que no es ese perro rabioso que describen, además de su deseo de vivir con dignidad los años que le quedaban. Un amparo dio a Caro Quintero la libertad el 9 de agosto de 2013, cuando todavía le restaban 12 años de condena. Meses después, autoridades mexicanas ordenaron su recaptura mientras que en Estados Unidos es uno de los más buscados. Desde su liberación se ha mantenido en la clandestinidad, desde donde ha ofrecido un par de entrevistas. Que fue de la exreina de belleza que enamoró a Caro Quintero. Diana, nacida el 17 de julio de 1970, en Chihuahua, fue ligada nuevamente con el mundo del narco. La exreina de belleza fue relacionada como parte de la organización de Caro Quintero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió a la mujer como parte importante en el movimiento de dinero de la organización de su pareja. Diana Espinosa se dice inocente de dicha acusación, pero el gobierno de Estados Unidos congeló cualquier actividad que pudiera tener en ese país. Asimismo, está prohibido que cualquier ciudadano realice transacciones comerciales o financieras con ella. Diana Espinosa ha negado cualquier vínculo con el mundo del narco y afirma que su pareja no se dedica al negocio. Asegura que su única ocupación es el hogar y que vive con una ayuda mensual de su suegra de 30 mil pesos. Desde el año pasado, Diana Espinosa ha buscado obtener la certificación de marca registrada del nombre Rafael Caro Quintero. Sus dos solicitudes, una realizada en mayo de 2017 y otra un mes después, permanecen en el estatus de pendiente. En la Base Mundial de Datos sobre Marcas, OMPI, consta que la solicitud se refiere al registro de marca para productos de imprenta, fotografías, publicaciones impresas, revistas, papelería, material para artistas y de dibujo, entre otros.